Hola amigos de YouTube, como veis ya he terminado este proyecto del brazo robótico hidráulico. Pues como veis es un proyecto muy bonito y con 4 grados de libertad. Aquí puedo girar, con esta puedo abrir o cerrar la mano. En fin, con esta puedo subir y bajar y con esta puedo girar. Pues nada, como siempre os dejo los planos, los distintos planos de este proyecto, son unos cuantos de vídeo, porque si no se va a hacer muy largo. Os dejo los planos para que lo podáis realizar y el paso a paso en cada vídeo para que sea muy fácil hacerlo. Bueno, pues aquí lo tenéis y os lo dejo para que lo veáis. Puedo girar la muñeca, puedo subirlo y bajarlo, incluso abrir y cerrar la mano, que es más fácil verlo. En fin, incluso girarlo con este último. Bueno, pues como digo siempre, si os gusta este tipo de proyectos, pues suscribirse a mi canal y darle al like. Espero que os guste. Bueno, pues este es el proyecto finalizado. Espero que os guste este tipo de proyectos. Como veis, cada circuito hidráulico lo he pintado, lo he coloreado del líquido de un color. Primero rojo, segundo negro, tercero azul y el cuarto amarillo. Y en las palancas de mando, pues igual.